Hay que abrirle el paso a los veintes, güey. Esto acaba de pasar aquí en frente del Walmart, para que tomen sus precauciones. En Borregas hay un accidente tremendo. Hay treinta... ¡Ávánsale! ¡Ah, caben dos, caben dos! ¡Ávánsale, güey! ¡Ávánsale, güey! ¡Ávánsale, güey! ¡Ávánsale! ¡Vamos, güey! Sí, déjase los mando a los guerreros para que tomen precauciones.